Pues estamos preparando el siguiente capítulo de Acento Robinson, y va del ajedrez. El ajedrez es un deporte, es algo más que un deporte. Hay muchos miembros de la Cámara de Eurodeputados que deseen que el ajedrez estuviese incluido en los colegios, en las escuelas, para enseñanza para los niños. También está siendo utilizado para una terapia contra Alzheimer's, para los niños con Syndrome Down y los con TDAH. Esa es la gente que tiene una deficiencia de atención y que es gente hipractiva. La verdad es que en el ajedrez hay mucho bien. También vamos a recordarles aquel enfrentamiento en Reykjavik en el año 72 entre Bobby Fischer y Boris Spassky en plena Guerra Fría. También hablaremos con el actual campeón del mundo, Vishy Annan, un indio que curiosamente vive en la Comunidad de Madrid. Y él tiene que defender su título como campeón del mundo ante Magnus Carlsen, el joven noruevo, que también hablaremos con él y hacer cosas acerca de él. Vamos también a debatir si realmente tiene cabida en los colegios. Pues ustedes pueden estar poniéndose en contacto con nosotros ahora mismo en acentorobinson.es, en la web de la SER, cadenaser.com, y también en Twitter, arroba acentorobinson. Verá cómo lo pasamos bien con el ajedrez. Gracias. 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 Gracias.